¡Vamos Jorge! ¡Teca! ¡Vamos! 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 ¡Teca! ¡Jorge! ¿Hay emoción o nervios por lo que va a pasar el domingo en el escenario verde? A mí me dan nervios también. Sí, a todo, a todo. Pero porque siempre, a mí, digo, tampoco es como que me voy a poner así nerviosísima, pero sí da un poco de nervios y emoción, es como una combinación de las dos, pero de los nervios buenos, pues, ¿sabes? De ese nervio de que se convierten como ganas ya de que pase, ¿no? Como adrenalina, ajá, claro. Traes los nervios y esos nervios te dan la fuerza como para llegar y órale, tomar el escenario y tocar. Es un nervio que se convierte en placer después. Exactamente. Pero, ¿quién es el más nerviosito de la banda? Aquino. ¿Tú? Sí. Para subirme un avión. Ahora se iba cayendo el avión y Borjita, no, se agarraba la mesa y le digo, la mesita no te va a salvar, Borjita. Sí, no, la verdad es que para mí siempre fue muy difícil viajar, subirme un avión. A veces, en tocadas grandes, también nervios, pero se convierte en algo distinto, ¿no? Algo que se disfruta. Exactamente. Y a veces decía, pero bueno, ¿qué estás haciendo en un avión? Si no me gusta. Pero vale la pena, ya que estás en un escenario, dices, ah, por esto, vale la pena aguantarse. Esa era para todos ustedes por haber venido tan temprano. No. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!